Bueno, ministro, están trabajando mucho con el tema de las obras también para el interior de la provincia. Esto forma parte de la gestión que se viene haciendo con la gobernación. Sí, la verdad que sí. El mandato que tengo como ministro y con el equipo de trabajo del ministerio es que lleguemos a cada punto de Tucumán con obra y con servicio. Nosotros tenemos que lograr que cada tucumano y cada tucumana hagan su lugar, sientan que Tucumán es tu lugar, lo tenemos que poner de esa manera, pero para eso tenemos que brindarle y generarle las condiciones de vida y sabemos que nos falta mucho, hemos hecho mucho y vamos a seguir haciendo mucho. Entonces, esto de que digo yo de la obra no es tan solo la obra en particular y esto genera trabajo porque desarrollamos en cada una de las jurisdicciones lo que se hace. Si va a la empresa le pedimos que tome gente del lugar. En muchos casos se hace con cooperativas que son de la comuna, con mano de obra también de la comuna, que jerarquiza y dinamiza la economía. Y los servicios, los servicios estamos trabajando mucho con el tema de agua. Hay un programa que nos está dando una mano Hugo Cabral, allá en Nación, que eso es bueno. No es tan solo que tengamos funcionarios tucumanos en Nación, sino que tengamos funcionarios tucumanos que se interesen por Tucumán. Y cuando Hugo tenía el megaproyecto ese de que está haciendo vivienda, de 3.600 viviendas y demás, ¿de dónde lo van a hacer acá? Para el interior no vamos a tener... Y me dice, Miguel, pero eso no podemos hacer una obra de tamaño y envergadura. Sí, tenés razón, pero 10, 20 casitas lo podemos hacer. Sí, me dice, con eso nos pongamos a trabajar. Y la verdad que ya tenemos en 10 localidades, una es Gastona, donde estamos construyendo 20 casas para la gente del lugar. Y en eso tenemos 10 localidades más con proyectos ya aprobados, y otra 10 o 15 que están en distintas etapas, pero que yo confío en que la vamos a conseguir. Así que yo estoy muy feliz con el trabajo que vamos haciendo, porque estamos federalizando y tomando conciencia de todo lo que es Tucumán. Bueno, esto de San Lucho de Milanesa, que participe toda la provincia, es fabuloso. Y con cada una de las actividades que lo podamos ir haciendo y replicando en los distintos lugares, creo que nos da sentido de pertenencia, que nos da identidad. Si ustedes pasan ahora por las comunas, hay muchas comunas que le han ido poniendo el cartel de identificación, que es lo que decía yo, muchas veces pasamos y no sabemos por dónde hemos pasado, quiero que lo pongan. En Montiagudo han puesto una con una luminaria tremenda, con el lado del bache tengo que ir a visitarlos, no me puedo llegar ahora a Maicha esta tarde, tenemos un trabajo que se está haciendo en Antimpa. La verdad que todos los comisionados y comisionadas están trabajando de manera excelente, y los municipios ni qué hablar, porque ellos ya tuvieron, se puso el énfasis, la primera apuesta ahí, en fortalecer cada uno de los municipios, y ahora que nos ayuden con las comunas, ya hacemos el paquetito completo. Y ya pensando en el 2023, Ministro, pensando en lo que va a ser también la época de campaña electoral. Viene la campaña electoral, por eso tenemos la prioridad de ponerle gestión a full, full, full estos meses, porque cuando viene el momento de campaña electoral, ya hasta lo bueno se distorsiona, y entonces tenemos que aprovechar de hacer esto, porque vamos a hacer una campaña intensa, pero seguramente será corta, por los plazos que están establecidos, el 14 de mayo ya serán las elecciones provinciales de todo el estamento, comisionado, legislador, intendente, y por supuesto... Pero va a ser una campaña intensa, corta, pero intensa. Corta, pero intensa, por eso digo que hay que poner todas las fichas, no descuidar la gestión. Sí, y se viene también la primera edición de la Copa NOA, ¿no? De, a ver, acá nos preguntaban de, que lo están organizando, bueno, sí, varios municipios, Tranca, si va a ser el municipio y el Ministerio del Interior presentes en todo el país. Ahí está dando el puntapié inicial a las 9 de la mañana en Tranca, el domingo. El domingo, con 10 equipos de 4 países. Exacto. Una categoría sub-17. La verdad es que son sub-17, además de jugar el torneo, hay casatalentos, no tan solo provinciales, sino internacionales, y la verdad es que a mí me gusta primero que sean los nacionales, si no nos encontramos con un Joaquín Correa, que lo descubrimos ya cuando está jugando en Europa, descubrimos en el sentido de generar, porque era de Alberti, de Granero, de La Cocha, donde él jugaba en la liga, por supuesto que lo conocía, y lo identifica bien, pero el gran público ahora. Así que ese torneo también se va a hacer en Tranca, están todos invitados a ver buen fútbol, con equipos brasileros, creo que hay uno estadounidense, juegan la sub-17 de Atlético, la sub-17 de San Martín, y un seleccionado de Tranca. ¿Usted juega? No, yo ni lo, no, 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 no. Pero además en un momento donde, bueno, el Estado, lo que decíamos recién con el mocho, tiene que estar presente en lo que tiene que ver con también el esparcimiento, poder generar espacios culturales en todo el territorio. El Estado tiene que estar presente en todo, no tenemos que perder roles. Ayer yo lo escuchaba al padre Pepe, que usted ha pasado imágenes ahora del compromiso suscrito en la Casa Histórica, lo veía en el Teatro Mercedes Sosa, donde él disertó, y hablaba de tres patas fundamentales que se fueron perdiendo en los barrios y en nuestros pueblos, que es el club de fútbol, la escuela y la iglesia. En esos tres circuitos, con esas tres instituciones que tienen que ser fuertes y debemos fortalecerlas cada vez más, está el secreto para ir integrando a los chicos, a la juventud, que haya participación, que haya el que hacer para que los aleje de este flagelo, como es la droga en el caso de lo que planteaba el padre Pepe. Y yo creo que ahí nos tenemos que comprometer todo, y el deporte, fortaleciendo los clubes, vamos a ayudar muchísimo, muchísimo a la gente. Totalmente. Muy bien. Bueno, el ministro está probando en este momento una milanesa de calde de cerdo. Ah, muy bien. Con esta zanahorita que está hecha con repollo colorado y blanco y zanahoria rallada. ¡No! Y está aderezada con nuestros condimentos, que los hallamos acá en Tucumán, en las calitas, digamos, tenemos la producción de ajíes y de aromáticas, con los que hacemos todos estos productos con los que hemos cocinado hoy. Pará que tiene que puntuar, ¿eh? Puntuación. Tanto tiene que puntuar el ministro. Puntuación. Del 1 al 10, ¿cuántos estamos? Del 1 al 10. Sí. 10. ¡Muy bien! Sí. Muy bien. Muy bien. Espectacular. Muy bien. Muy bien.